Yeee, ¿qué pasa gente? Soy Wilson y vamos a continuar con Soma, ya que el último episodio, pues por desgracia, fue un poco... un poco soso. Pero bueno, vamos a ver si este es más animadete. Seguro que sí. Vale, teníamos... hicimos lo del arca y teníamos que encontrar un exotraje. Entonces... Vámonos. Uy, nos está escaneando, ¿por qué? Seguro que hay monstruos. Siempre hay monstruos. Tenemos varios caminos y no sé por dónde tengo que ir, así que... Vale, esta sangre no parece muy... común. Cubierta. A ver qué nos cuenta. Sara, ¿cómo vamos a asegurar que el arca lo haga? Cada lanzamiento es una caja de caja, lo sabes de eso. Solo deseo que estos números se vean mejor. ¿Qué te importa? Es solo un pack de datos, ¿verdad? Sí, solo un pack de datos. Vale. No nos cuenta nada sumamente relevante. Supervivencia al más fuerte. ¿A qué se refería? Exactamente. Tenemos que buscar... Un mapa estaría muy bien. Vale, esto está cerrado. Esto está lleno de mierda. Bloqueado. Claro, había un mapa... En otra de las salas... Anteriormente. Pero... Ya tú sabes. Vale, aquí tenemos un capullo de esos. Y deberíamos encontrar algo que nos ayude. Bueno, me da que aquí vamos a tener que correr. La sala de reuniones. Por favor. No quiero sustos. ¿Cómo activo esto? ¿Por qué sigue enchufado? Nada, ¿no? No te cuenta nada. Solo son diapositivas. Un laboratorio. Vale, aquí parece que lo estudiaban. Consumo de gel. Tal, sí. Probetas. Se lavate las manos siempre. Ah. Ah. Puf, hay mucha sangre. Vale, aquí he habido una fiesta. Siempre he mirado la basura. Muy tranquilizador. Muy tranquilizador. Tienes. No. Tienes. Siguiente. Tienes. Voy a consultar al Dr. Eames en Omicron sobre esto. Se cegó y se taponó el interior con gel estructural. Me sorprendería que llegara a despertar del coma. Me ha hecho pensar en la absurda historia de Hart sobre lo que sucedió en Lamba. Podría ser posible que Wow pudiera de algún modo cambiar y reconstruir el... el... H. Hart parece estar en buena forma. Teniendo en cuenta las circunstancias, solo magulladuras y hipotermia provocada por una larga caminata. Es difícil corroborar su historia, ya que es la única que ha regresado. Vale, caza aquí en Chun. 37. Como de costumbre, Chun está muy callada y hace lo posible para evitar el contacto visual. No quiere estar aquí. Pero Stonehenge exige otra evacuación. ¿Sí? Esto... Déjame leer, ¿no? No entres, tío. Que hijo de puta eres. Claro, ahora estamos jodidos. Pero jodidos, que te cagas. Porque no sé dónde estoy Y voy a tener al tonto ese persiguiéndome Voy a tener que darme un chute Aquí había uno Aquí No quiero usar estas cosas, tío Dame papito Tío, esto me mata Seguro Bueno, pues tenemos que correr Es que así no puedo leer, tío Dios, deja de chillar, cerdo No entres Déjame investigar Sí, en serio, tío Pero cierra la puerta Tengo una silla, ¿eh? Para bloquear el camino, si das falta Míralo, es como... Esto es que tiene bracitos Ay, tío Vete Vete Anular cierre de puertas Tengo que bloquear Y que bloqueo La sala de reuniones Y desbloqueo esto Pero ¿dónde estoy yo? ¿Laboratorio? Yo estoy aquí, ¿no? Tenemos que ir todo recto Vale Dañado, 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 dañado Alerta Una gran fuga de gel estructural Vale, tenemos que ir No Si estamos aquí Tenemos que bajar Y girar Al menos tres criaturas No leo No leo porque estoy un poco Estoy un poco Nervioso Tenemos que correr, ¿no? A ver En teoría Es aquí Esto es lo que estaba bloqueado Hola, Bram Oh, es Brandon No te conozco, Brandon ¿Qué le pasa a esto? Falló el sistema ¿Cómo que falló el sistema? No me hagas esto Entonces, ¿para qué me hago que venir aquí? I'm sorry about before, Brandon I'm sorry we couldn't let you rest in peace Mira la muñeca, tío Imposible Vale, tenemos un chip Que no sé qué es Supongo que es el control de llave Corre Coño Corre Me cago en la puta, tío Me ha asustado, de verdad, eh A ver Corre Conector tal Actualiza el chip No sé ni lo que estoy haciendo No sé ni lo que estoy haciendo No sé ni lo que estoy haciendo, de verdad No sé ni lo que estoy haciendo, de verdad Vale, tenemos el chip listo ¿Listo para qué? ¿Sabéis lo que os quiero decir? Otra vez, tío Qué pesado que eres Tenemos que salir de aquí Claro, y ahora estoy jodido, tío ¿Qué es lo malo? Miedo no me da Tío, pero me gustaría poder Poder hacer algo Otra vez Es que no sé exactamente Donde tengo que ir A lo mejor este mapa me ayuda Y se va el tonto este No sé, será main Puede ser Tenemos que bajar Vale Vamos a ir despacito Sé que hay ahí una cosa de leer Pero es que no puedo Teniendo a este aquí No puedes investigar nada Y ahora porque no hay luz Escucharéis un perrito Ah, el de mi vecino Para darle sentido al juego Esto, ¿no? Es lo que creo yo ¿Te abres o qué? No, tío En serio tenía que venir aquí De todos los sitios ¿Por qué se mueve? No te muevas Es que no tengo al lado Tordazo, ¿no? Ya te puede bien Se irá a tumbarse No te lo vete Ay, señor Tramplamos aquí, ¿eh? Venga, tío Hazlo por mí Hazlo por mí ¿Se va? Joder, colega No es justo Ya, nunca me he muerto ¿Y qué hago, tío? Si ahí no me puedo esconder Vale Habréis visto un corte Es porque, bueno He muerto Y básicamente Para no repetir lo mismo Pues eso He vuelto aquí Vale Lo que había que hacer es Activar unas arandelas Que hay ahí dentro Y ya está Vámonos Porque Odio esta zona Con toda mi alma No me ha costado mucho Pero Pero eso Vamos a ver Si hay suerte Vamos a mantenimiento Y a ver si no hay más monstruos Por favor Tú tómate Tu tiempo Ascensor Ah, perfecto Perfecto Sublime 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 No podía ser mejor Esto es lo que quería yo Vale Nos hemos dado en buenos, tío Joder Otra vez con la vida jodida Estupendo ¿Qué puede haber de malo En todo esto? Necesito un pepino Acuático A ver ¿Qué hay por aquí primero? Pepino Acuático Como si fuera tan fácil Está close Muy bien Eso está cerrado Y tiene pinta de que Ese es el camino Entonces Bueno Podemos correr No sé si es buena idea Otra vez, tío Ah, tenía que pasar Esto Muy bien ¿Y ahora qué? No se ve nada 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 ¿De nada? No se ve nada ¿Estoy en casa? Ya está acabado Pájate Ashley ¿Qué haces aquí? ¿Cómo sabes? Como las casas también. ¿Rena? ¿No me quieres? Sí, por supuesto, pero... ¿Qué pasa? ¿Están quedando en uno? Oh, es que tierno. Me había metido en salón. ¿Qué pasa con ascensor? Tenemos dos caminos. Bueno, esto no es eso, es un camino. Vale, parece que el bicho ese, ¿no? Te mete en... En esa mierda. Y te va consumiendo. No. ¿Cómo ha bajado, tío? De forma de estar aquí. Re imposible. Pero bueno. En serio, tío. Ah, este es de los... De los ignorantes. Daría guay, sabe? Qué mierda tengo que hacer. Pero bueno. Aquí, tío. No podía ser... Una zona tranquila. Un montón de botones. Un montón de botones. Pero nada en especial, ¿verdad? Qué raro. Es muy raro que no haya nada. Una puerta... Una puerta... Casi abierta. Un poquitito para joderlo en la vida. Vamos. ¿Verdad? Bele. La mañana. Ademas de parare ultimately a ientes. Trin��러. ¡Descán! ¡Aquí! ¿Más robots? Está cerrado con un candado Qué tranquilizados Vale, este tío se ríaba Era muy lento y tal, es muy tonto No te veo Unos bonitos pies Me cago en su madre tío Oh, de verdad Pero ahora no veo nada No te veo nada No te veo nada No te veo nada No te veo nada Porque si no, me voy a morir No te veo nada No te veo nada No te veo nada Vámonos No había visto esto Si no me habría metido Creo que era una puerta normal Vale, y esto nos llevará a la zona que estaba medio abierta Vale Vale, por ahí no puede salir ningún monstruo Bueno, como pueden hacer lo que quieran Por aquí hay otro tío Por aquí hay otro tío No te veo nada No te veo nada No te veo nada Tío, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? Pues son los mismos, ¿no? Los que te pegan... Tortazos Pues nada, venga Pues nada, venga No sé No sé qué por allí tío Bueno, realmente no sé qué hay Por ningún sitio Pero necesitamos algo Para cortar Para cortar Para cortar la cadera O no sé Es lo que he entendido yo Y bajar abajo que había un robot Creo No sé, el camión o el tal No sé No sé Mira, esto es... ¿Dónde teníamos que estar? ¿Dónde teníamos que estar? Oh... Oh... Corre 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 A ver qué leches es Qué pesa, qué pesa Qué pesa, qué pesa Calla A ver qué leches es ¿Dónde está? Está muy importante A ver para dónde van ellas patitas Vamos En serio, tío Necesito que vengas Estoy persiguiendo yo, ¿sabes? Está ahí enfrente, lo que hay que hacer Apostamos a que me ve Verás ¿Dónde está, tío? Está en el otro lado Maravilla Corre Bueno, no, 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 corre Muy bien, a ver que tenemos por aquí Todo está cerrado ¿Esto no es el bonito de aquí, tío? No, no. ¿Qué tenemos que encontrar? Vale. No vengas, tío. Déjame en paz. No, no. No, no. No, no. No, no. Vale, hay energía, hay energía, ¿en qué? No sé, pero tenemos energía, vamos a la puerta de al lado Sí, corre Vámonos ¿Aquí? No veo nada, ¿eh? Vale, pero creo que vamos a dar paso por aquí, porque damos 35 minutos Bueno, pues eso, lo vamos a dejar justo aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado y os habéis dado caña y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós